La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Durante las dos últimas décadas del siglo XX, se volvió casi una moda creer que la globalización neoliberal sería el nuevo camino para la prosperidad y el bienestar de todos los pueblos. Con los gobiernos neoliberales en México, se siguió al pie de la letra el modelo neoliberal, se privatizaron las empresas públicas, se desregularizó la actividad de los bancos y de los agentes financieros, y se firmó el Tratado de Libre Comercio. Con ello, en México, el campo fue abandonado a su suerte, pues jamás podría competir con el campo de la potencia económica mayor del mundo que tenemos como vecino en el norte. Son muy raros los segmentos de la economía que han logrado sobrevivir en el Tratado de Libre Comercio. Lo novedoso es que esta globalización neoliberal también perjudicó a franjas muy importantes de trabajadores y distintos otros sectores en los países superdesarrollados. Esa es la base que sigue a Donald Trump. Es la base que se vio desplazada del trabajo porque sus empresas se fueron a China o a México. es la base de trabajadores del campo y de la ciudad que creen de buena fe que son los migrantes mexicanos y de América Latina los que les han robado los trabajos y les han impedido aumentar sus salarios. Y ellos fueron los que llevaron a Trump a la presidencia de Estados Unidos. Pues bien, ahora a ellos es a quienes apela Donald Trump para volver a reelegirse el año próximo. Y como la receta le funcionó en el año 2016, vuelve a insistir en que México no hace nada para detener las olas migratorias que han surgido desde América Central hacia Estados Unidos. y amenaza con imponer aranceles a todas las exportaciones que desde México llegan al mercado de la Unión Americana. Ello implica mandar a la basura al Tratado de Libre Comercio en su versión, el TEMEC, Tratado entre México, América del Norte y Canadá. Lo cierto es que Trump juega con fuego, pues en cualquier rato el Tratado de Libre Comercio se va realmente a descomponer y los tres países de América del Norte van a sufrir las consecuencias. México haría bien en que su gobierno prepare un proyecto alternativo por si esa contingencia llega a ocurrir. El presidente Andrés Manuel ha sido muy prudente sabiendo, como sabe, que Trump no quiere el libre comercio, que Trump está proponiendo medidas proteccionistas para Estados Unidos. Y Andrés sabe que si él adopta posiciones poco prudentes, la derecha mexicana le va a culpar a él de los estropicios que genere Donald Trump. Por esa razón hay que estar pendientes a ver qué ocurre en los próximos días. veremos si Donald Trump finalmente cumple su promesa de mandar al diablo el libre comercio. Gracias. Gracias. Gracias.